de la región Centroamericana. Daniel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y la verdad que para empezar es una noticia que alegra a muchos y más que todo a Honduras, que ha sido un país bastante golpeado en los últimos años y que, bueno, y que por supuesto esta calificadora de riesgo que se llama Standard & Poor's ha colocado otra vez en el tapete a este país centroamericano. Sí, se dice que Standard & Poor's tomó como algunas de las medidas económicas del gobierno de Honduras en materia económica y fiscal las tomó como uno de los indicadores para elevar su calificación de riesgo. ¿Cómo es esto? Bueno, no solamente que las tomó, sino que está viendo la credibilidad del gobierno de Juan Orlando en Honduras de cómo ese tema de reformas fiscales y energéticas que son puntuales para el tema de la calificación de riesgo. Lo está viendo como un compromiso clave del gobierno y que por supuesto lo van a querer hacer a muy corto plazo. Y bueno, aquí están las consecuencias positivas de tener una gradación, digamos, hacia arriba de lo que es la calificación de riesgo de Honduras, que en estos momentos ahora se codea con Costa Rica y con República Dominicana, que son países que son pioneros en la región y ahora Honduras está en la misma, digamos, en la misma óptica de los inversionistas extranjeros. ¿Otras calificadoras de riesgo podrían tomar esto como referencia también para elevar la calificación de Honduras? Usualmente Moody's y Fitch, que son las otras dos que tienen la credibilidad igual que Standard & Poor's, casi siempre van de la mano. Tardan unos días en dar sus resultados, pero prácticamente van muy de la mano. Entonces no estaría esperando resultados diferentes. Se habla de en Honduras mayor flexibilidad fiscal y también limitados incrementos que ha tenido la deuda pública. ¿Son muestras de lo que puede haber hecho que Honduras haya mejorado su calificación? Bueno, no solamente que esté el tema fiscal, que ya lo quieren bajar del 5%, el tema de la deuda que está por encima, perdón, está en los niveles de 36% cuando otros países como Costa Rica, El Salvador, están por encima del 50%. Son números muy estables. Los intereses de la deuda que está pagando en estos momentos Honduras prácticamente es un 14% de su producto interno bruto. En otros países es más elevado. Y por supuesto, llegar a tener una visión de 3,7% de producto interno bruto para este año 2017 lo pone prácticamente en uno de los superpaíses, digamos en la región. Para Latinoamérica, Latinoamérica va a subir un 1%, Honduras 3,7%. Entonces es aplaudible esta situación. Y también se puede vincular a la reciente creación de la zona aduanera especial en conjunto con Guatemala. La integración aduanera definitivamente que para Honduras le va a aportar alrededor de 1,2%, va adicional al producto interno bruto y que por supuesto, bueno, lo hemos visto anteriormente en programas anteriores, va a estar dando mucho de qué hablar, pero desde el punto de vista positivo, empleos, mejora de calidad de vida y mucho más en un país donde la pobreza es importante. Hablando de ese tema, no solo de la pobreza, sino también, por ejemplo, de la falta de oportunidades para el empleo y también de la inseguridad en Honduras, uno de los países del triángulo norte muy afectados por esta situación, también uno de los principales aspectos que tienen que ver con la promoción de la migración. ¿Cómo se ve Honduras? Si está mejorando en economía, ¿qué pasa con la seguridad? Bueno, definitivamente ese es el gran lunar que tiene Honduras. Digamos, en lo que vamos de década lleva más de 41 mil familias que ya han migrado completamente y que siguen migrando. Por supuesto, la pobreza todavía sigue estando por encima del 60%, donde 40 están en extrema pobreza. O sea, todavía hay un reto importante para el gobierno de Honduras, el que esté y los que vengan, para poder sacar, digamos, Honduras hacia adelante. Yo hago un ejercicio. Si no hubiese el problema de las maras salvatruchas, de la pandilla 18, de algunos de estos grupos armados antisociales, más el tema de la pobreza, Honduras no estaría acodiándose ahora con Costa Rica y República Dominicana. Estaríamos viéndolo en niveles de Colombia, estaríamos en niveles de Chile. O sea, eso es algo que los gobiernos de Honduras tienen. La inseguridad ha frenado. Ha frenado. Ha frenado. Ha frenado. Seguramente recordemos que San Pedro Sula, que es una ciudad estrictamente industrial, conocida como eso, tiene más de 115 homicidios por cada 100 mil habitantes, ubicándolas entre las primeras 5 más violentas del mundo. Entonces, contrariamente a una calificación de riesgo que tiene que ver con inversiones extranjeras, tenemos estos lunares que todavía hay que ir trabajando en ellos. Y en relación a toda la región centroamericana, ¿cómo ven las perspectivas para que también mejore la economía y que otros países del área, aparte de Costa Rica, Palamá y Honduras en este caso, otros países también mejoren sus calificaciones? Bueno, lo hemos visto anteriormente con Nicaragua, que Nicaragua está viendo con recelo todo el tema de la integración. Sí, en El Salvador siguen habiendo casos de corrupción que tienen que estar mejorando para poder elevarse en esas calificaciones de riesgo. Recordemos que El Salvador es de los países de Centroamérica el que está menor evaluado, el peor evaluado. Y, por supuesto, Guatemala, que es un país que brinde, digamos que goza, perdón, de estar con un México al lado que, bueno, que mientras que México le vaya bien, Guatemala también estaría apostándole a su relación comercial que tiene con México. Volviendo al tema de Honduras, fíjese que análisis en materia de economía, dicen que el gobierno de Honduras ha logrado, con este mayor fortalecimiento de las finanzas públicas, que entonces la economía de Honduras entre en el segmento de economías consolidadas. Una buena noticia también. Claro, es una buena noticia. Por eso, una cosa lleva a la otra. Cuando uno tiene reformas fiscales buenas, donde va a estar dando indicios de que va a recolectar mucho mejor, de que va a tener una austeridad en el gasto, eso empieza a decirle a los gobiernos, a los inversionistas, que este tipo de gobiernos son gobiernos más seguros, más creíbles, tienen una muy buena confianza en los gobiernos. Y por eso es que las calificadoras de riesgo lo que hacen es medir cuál sería el impacto de este tipo de inversiones y que en este caso serían inversiones mucho más tranquilas, mucho más seguras y todo eso. Hablabas de esa seguridad. También está en los próximos días las elecciones ya planteadas, elecciones generales, elecciones presidenciales en Honduras. ¿Un cambio de timón podría afectar la economía de Honduras? Yo esperaría que un cambio de timón puede ser de cabeza, de cara, pero no de estrategia. Porque para mí la estrategia es muy importante. Si la persona que cambia tiene una ideología A, B o C, pero sigue manteniendo la misma estrategia, sigue manteniendo este tipo de recolección fiscal como debe ser, el tema de la reforma energética, que lo hemos comentado antes, si sigue con esa misma estrategia no importa quién sea el comandante del barco. Con tal de que el barco sepa de llegar a destino es lo más importante en estos momentos. Bueno, muchas gracias Daniel. Gracias por aceptar nuestra invitación a acompañarnos en nuestra sección de economía. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, era Daniel Suchar, analista en finanzas internacionales. Hoy conversando con nosotros la buena noticia de que Honduras entra entre las economías consolidadas de la región, sobre todo al mejorar su calificación de riesgo por la calificadora Standard & Poor's. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias. ¡Suscríbete al canal!